Hola a todos, hoy vamos a hacer unos tacos campechanos. Son unos tacos callejeros con mucho carácter. La mezcla perfecta entre la carne de res y la carne de cerdo. Un clásico infalible y además muy económico. Acomoden sus traseros y acompáñenme a ver la receta. Bueno, para empezar, tienen que saber que estos tacos, por ley, se comen de noche. En mi caso los voy a cocinar en el anafre y usando carbón. El video surgió por mis ganas de comer unos tacos al aire libre y que además fueran económicos. Y qué mejor forma de economizar también utilizando carbón en vez de gas. Todos sabemos que la cocina de humo siempre es mejor. Y además cocinar así al aire libre frente al fuego en épocas de frío es mucho más satisfactorio. Ok, para empezar la preparación de los tacos lo que se acostumbra es mezclar carne de res y carne de cerdo. Y para eso utilizamos suadero, que en Paraguay lo conocemos como matambre de res y en mi caso chorizo oaxaqueño. Lo más común es combinarlo con chistorra, longaniza o chorizo. El suadero o matambre es una carne con mucho potencial. Una carne muy deliciosa pero que hay que saberla cocinar. Es un corte muy económico porque es una carne muy fibrosa y muy dura. Cuando el matambre no llega a tiernizarse del todo, el resultado es una carne gomosa y muy dura. Lo que siempre hay que hacer es un cuadrille a la carne. Si no se llega a hacer esto, la carne se dobla y se contrae totalmente sin poder sellarla de ambos lados. Lo que vamos a hacer nosotros y lo que no todo el mundo hace es sellar la carne de ambos lados para que esto se caramelice muy rico. Si solo llegáramos a hervir la carne no tiene tanta gracia. Siempre que cocinemos con ingredientes económicos que no son de la mejor calidad hay que saber utilizarlos. Cuando tenemos ingredientes de primera y cortes finos no hay necesidad de tanta técnica. Sin embargo con estos cortes buscamos una rica caramelización para darle mucho sabor. Y esto hay que hacerlo esencialmente con manteca de cerdo. Y algo clásico de los taqueros de la calle es que te regalen unas cebollitas asadas o fritas. Nosotros vamos a aprovechar el anafre. Le hacemos un corte en cruz, sal y pimienta, mojamos con la grasa de cerdo y van directo a las brasas. Esto va a tatemar muy bien las cebollitas y va a darle un sabor increíble. Como les dije tenemos que aprovechar todos los recursos para que esta comida económica salga bien deliciosa. Una vez que se hayan sellado las cebollitas las vamos a ir pasando a un fuego más indirecto. Mientras tanto seguimos friendo a poquito y con mucha paciencia cada pedacito de matambre. Tenemos poco espacio en la olla y lo que queremos es freír y sellar de ambos lados el matambre y que caramelice muy rico. Lo que no hay que hacer nunca es echar toda la carne de una vez y que esta se empiece a zancochar. Queremos obtener color y caramelo delicioso. En mi caso solamente le estoy echando sal y pimienta a la carne de ambos lados y la mando a freír en la manteca. Mucha gente hoy día tiende a repeler la grasa de cerdo como si fuera algo malo, pero en realidad la manteca de cerdo es mucho más saludable que la mayoría de los aceites vegetales. Además de darle un sabor delicioso a las comidas y ser mucho menos perjudicial para el medio ambiente. Recuerden frotar toda la pieza de carne por el fondo de la olla. Todo ese sabor que queda en el fondo es muy esencial para esta receta. Y ya que tenemos el carbón acá prendido, también digo por qué no echarle un ratito a las brasas. Que agarren ahí un saborcito ahumado bien rico. Estos tacos no son nada elegantes. Estos tacos son callejeros y están llenos de carácter. Además no hay una receta tradicional, no hay una receta estricta, esto es perfectamente jugable. Sin embargo pocas taquerías son las que te sacan un taco de sudadero bien hecho o unos tacos campechanos bien hechos. Y cuando hayamos terminado de sellar todas las piezas de carne, vamos con el chorizo. El chorizo oaxaqueño es una delicia. Está condimentado a base de chile guajillo, ajo y generalmente pimienta gorda y canela. Ya que haya freído bien el chorizo, regresamos todo el sudadero a la olla y ponemos el chorizo por arriba. Esto ya tiene suficiente grasa de parte de la carne, de parte del chorizo y de parte de la manteca. A esto le vamos a agregar dos vasitos de agua, pero también es opcional agregarle una cerveza bien oscura para que la carne tome más color. Hay gente que también le echa ajo y laurel, pero para mí con el chorizo ya hay suficiente condimento. Y acá les comparto otra de mis técnicas de pobreza. Como vieron la olla a presión esta es muy vieja y está bollada de varias partes porque ella tuvo muchos golpes. Entonces lo que yo hago es una masa solamente con agua y harina y la dejo reposar. Luego empiezo a estirarla y le voy usando como un sello hermético para nuestra olla. Y esta técnica se puede usar para cualquier olla que tengan en casa que tenga una tapa. Y esto es elemental porque si no cocinamos a presión, el sudadero tarda como unas 5 o 6 horas en tiernizarse. Esa es la cocción original del sudadero del taco. Muchas horas cociéndose a fuego lento en agua y manteca de cerdo. A veces también entreverando con carne de falda y partes del pecho. Ok, mientras dejamos la carne cociendo vamos a hacer una salsa. Esta salsa también es infalible para cualquier taco. Estamos echando el miltomate directamente al fuego a tatemarse. Yo le estoy echando con todo y cáscara. También media cebolla blanca y unos 6 o 7 dientes de ajo con todo y cáscara. Y vamos retirando cada ingrediente dependiendo del color. Debe quedar todo muy bien tostado por fuera y blandito por dentro. Hacer esta salsa al carbón no puede fallar nunca. El saborcito ahumado rico que consiguen los miltomates es impresionante. Y los chiles que vamos a usar para esta salsa primero son 4 guajillos. Estos los vamos a poner a tatemar en un comalito. El guajillo le va a dar un color hermoso a la salsa y también le va a dar mucho aroma. A medida que se vayan tatemando bien los vamos echando en un recipiente con agua caliente para que se remojen y se ablanden. Seguidamente en total le vamos a ir echando 3 puños grandes de chile de árbol. Los vamos echando de a poco para que no se nos vayan a pasar de tatemado. El chile de árbol es muy picante pero es justo para esta salsa de miltomates. La acidez del miltomate le va súper bien a cualquier salsa taquera siempre que sea un taco grasoso. Recuerden que la acidez siempre corta la sensación lipídica en el paladar. Una salsa taquera preferentemente debe picar. Y el chile de árbol es delicioso y muy picoso para lograr ese objetivo. Dejamos todos los chiles reposando en agua caliente durante unos minutitos. Y mientras eso se ablanda ya empezamos a pelar los miltomates para echarlos a una licuadora. Como pueden apreciar los miltomates están súper tiernos y suaves. También el ajo quedó bien doradito y muy suavecito. Ya que tengamos en la licuadora los miltomates, el ajo, la cebolla, empezamos a echar los chiles con todo y su agua de remojo. Nunca, nunca cometan el error de tirar ese líquido. Hay gente que tira ese líquido y está lleno de sabor. A esto solamente le voy a poner un poco de sal de mar y pimienta. Y en este punto si quieren licuarlo fino le pueden dar tiempo o lo pueden hacer como yo. Yo solamente le voy licuando de a pulso porque quiero una salsa con mucha textura como si se hubiese hecho en un molcajete. No es exactamente igual pero la salsa resulta muy buena. Tiene color, tiene textura, tiene sabor, tiene mucho aroma y tiene mucha actitud. Les prometo que si hacen esta salsa les va a salir justo de picante. Y como les dije es una salsa muy buena para acompañar cualquier tipo de taco. Y por qué no también para acompañar unos huevitos de desayuno al día siguiente. Y habiendo tenido lista la salsa empezamos a hacer un guacamole taquero. Para eso tenemos un cuarto de cebolla blanca que la voy picando y la voy a echar en la licuadora. Por otro lado también le agregamos un chilito serrano que le va a regalar un montón de sabor al guacamole además de hacerlo un poquitito picoso y darle un sabor muy fresco. De una vez le vamos a agregar el jugo de unos dos limones y le vamos a ir agregando unos seis o siete aguacates. Le vamos a echar un puño de cilantro. A mí me gusta agregarle siempre también en esta parte el tallito del cilantro. Y acá le vamos a agregar como medio vasito o un vasito de agua. Le ponemos suficiente sal y licuamos. Y cuidado con esto porque si hay algo que todo el mundo odia es un guacamole demasiado aguado. Un guacamole taquero pero rendidor tiene que quedar así de cremoso. Que se sienta bien el sabor del aguacate, el gusto del limón, el cilantro y el chilito serrano. Créanme por favor el chile serrano le queda súper bien. Y ya habiendo contado 45 minutos desde que empezó a hervir es hora de abrir nuestra olla a presión. Para abrirlo retiramos del fuego y le dejamos reposar un minuto para que se enfríe o le echamos agua fría directo a la tapa para que podamos abrir enseguida. Como les dije esta técnica se puede usar para cualquier olla que tenga tapa. Y les prometo que van a tener una carne extremadamente tierna y suave. Acá pueden apreciar el aspecto de la carne se ve súper suave y súper deliciosa. Y lo bueno de cocinar con el chorizo es que gracias al guajillo la carne adquiere un color muy hermoso. La carne está hecha una mantequilla súper suave y súper tierna. Pueden ver que en la olla se evaporó casi toda el agua y todo ese caramelo que estuvimos haciendo con el sellado cobró sentido. Ahora sólo nos falta pasar toda la carne a la tabla y empezar a darle. Al suadero le ayuda muchísimo en cuanto a jugosidad y en cuanto a sabor esa fina capa de grasa que tiene en su superficie. Y yo no me aguanto las ganas de hacer una prueba de calidad. Muy delicioso, lleno de sabor. Esta es una de mis comidas callejeras favoritas. Un clásico y sencillo taco de suadero o un taco campechano. El chorizo con el suadero es cosa de otro mundo. Es una combinación perfecta entre dos mundos. Acá tenemos dos proteínas muy económicas pero eso no significa para nada que vayan a ser malas. Solamente hay que saber cómo cocinarlas y cómo tratarlas. Y llegó la hora de preparar los tacos. Para eso hay que pasar un poquito las tortillas por la grasita al fondo del caldo. Ese es uno de los secretos de los taqueros para que las tortillas queden deliciosas y suaves. Cada taco va a ir con copia, o sea con dos tortillas para que aguante bien el relleno. Echamos la carne otra vez al comal para que se refría y se seque un poquito y se envuelve con las dos tortillas para hacer el taco. Y ya teniendo el taquito de carne le empezamos a poner suficiente guacamole bien cremoso. Obviamente hay que ser exagerados con el relleno del taco. Ahora viene la gloriosa salsa de mil tomate y chile de árbol y ahora viene la infaltable cebollita blanca picada y el cilantro. Los taqueros siempre lo ponen encima de la carne pero a mí me gusta ponerlo hasta el final. La cebollita cruda picada es un elemento esencial de los tacos. Esa gente que pide sin verdura sus tacos es porque no tienen corazón. Y por último la cereza del pastel exprimirle un cuarto de limón encima y así nada más queda este taco sencillo clásico pero espectacular. Unos tacos campechanos hechos con mucho amor y con mucha maña. Les invito a hacer esta receta. Ese es el verdadero sabor de un taco mexicano. Ese es el verdadero sabor de un taco callejero bien hecho. Esto da como para comerse unos ocho tacos bien cargados de salsa y guacamole. El taco campechano tiene un sabor redondo en la boca. El taco campechano tiene una combinación de texturas muy perfectas. Una carne jugosa y suave, la cremosidad del guacamole, lo húmedo y ácido de la salsa, lo crujiente de la cebolla blanca y la frescura del cilantro y el limón. Algo que no tiene falla. Sin más que agregar les invito a que comenten la página, se suscriban y me den un me gusta. Mientras tanto nos vamos a quedar acá nosotros disfrutando de esta joya callejera. Me llamo Carlos Daniel Gamarra, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!